Muy buenas, aquí Inmersos a los Matos, estamos entro todos, vamos a dejar una partita con una sniper y ya soy Bel, pues nada, vamos a coger unos tanguitos, una tiara y voy a coger también un orbe venoso, ¿vale? para, vamos contra invoker mid, así que lo vamos a pasar mal, un orbe o una bradestone, yo creo que la bradestone nos va a venir mejor si nos hacemos desolator, que nos lo vamos a hacer en late, ¿vale? entonces vamos a ir a porronita, vale, pues lo primero que vamos a hacer es subirnos, podemos subernos o la pasiva que nos da el daño de alcance o la W que nos daría lo que viene siendo la ralentización tienes un 40% de probabilidad de que ralentices, yo creo que me voy a subir la W, ¿vale? aunque la E también nos vendría bien, pero bueno, yo creo que con un tron invoker la W nos va a venir mejor bueno, claro, es que el daño también, alejarnos de él y que no nos pueda pegar el alcance, pues nos vamos a subir seguramente, ¿vale? pues nada, vamos a coger la runita tranquilamente, cosa que nos va a dar 100 oritos si no se la deja el shadowfin, que no entiendo por qué ha piqué al shadowfin, pero bueno pues no me la dejo, maldito vale pues nada, nos vamos al mid lane bien encima he cogido el contra sniper, tienes que jugar con Wex con Wex, perdonad bueno, sí, con Wex podríamos jugar por el tornado, más que nada pero tendrías que jugar con con la Q bien vaya, fallé estoy al menos de jugar con este personaje slot vale, pues nada lo ha desconectado por invoker y el tío digo, hostia ¿qué está pasando? es que ya, ya pegamos que la torre no nos da vamos a tirar la torre tranquilamente voy a coger las botas antes que el palo vale voy a subirme un puntito en la Q para alejar al invoker vale bien vamos a por la runita pues no juegas en este elo hombre si hoy hate as no vamos a ver que nos puede matar ¿verdad? ¿lo matamos? sí ¿moremos? no guay guay pues easy invoker easy life vamos para allá bien bien nos ha dejado vamos a jugar el burro vamos a hankar abajo ¿cabéis más estar aquí? recordad que la Q os da visión ¿vale? es decir si tiramos la Q en un lugar donde no haya visión por ejemplo estoy aquí y quiero ver la torre si tiro en la Q veo la torre ¿vale? ¿me duele visión? todavía no se va tío vale vamos a ponerla a ver si lo cogemos pues no se que ha hecho invoker tío vale sniper es una vez bastante fácil dentro de lo que cabe lo único que bueno tiene muchos counters porque es muy débil es decir tiene muy poquita vida pero bueno ya veis que no cuesta demasiado tampoco y cuando empiezas a ganar rango ya no hay quien te pare ¿y la torre? ¿hola? este hombre se muere bueno pues nada vamos a contar el S tenemos un buen daño vaya 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 ¡Suscríbete al canal! A ver si esta vez la torre hace algo. ¿Ves? Así me gusta, que me ayudes. Antes he quedado mirando, no sé. Va a haber vuelado ahora. Vale, vamos a hacer lo mismo de antes. Nos escondemos en la torre. Bien, pues tenemos casi 2.000 de oro. Vamos a comprar alguna cosita, ¿no? Pero si tienes toda la vida. Bien. 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 Pues bien, vamos pusheando así tranquilamente. Hemos llegado a su torre ya bastantes veces. Está bien. No sé por qué te has mirado ahí. La de nuevo, pero la tiramos, que es lo importante. Vale, bien. Vale, pues nada. Vamos a coger el courier. Ya tenemos al courier. Vamos hacia arriba. Está Will's doctor también arriba. Ahora se me está muerto. Vale, se muere. Vale, pues ya está. Vamos a hacernos el maelstorm ahora. Antes voy a hacer un maelstorm. De momento no necesito tampoco... La velocidad de ataque me va a venir bien. El maná tampoco es que lo use demasiado. Vamos a hacer un maelstorm. La velocidad de ataque me va a meter acá. No sé. Si dose lo hubiera silenciado, estaba más vivo ahí. Get back. No sé. No sé. tu tío se queja de los noobs y no ayuda a nada tío bueno que eso es lo que me da rabia tío que te quejes de los noobs y no sepa jugar no llevas nada no has ayudado en ningún momento la teamfight no sé y dale un poquito más vale pues lo hemos cargado no 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 o o o o o o o o o bueno, no pasa nada pues bueno chicos, nada, nos han matado ahora quizás sí que necesitaríamos el force staff pues sí, vamos a hacernos el force staff primero voy a puxear el mid ya que pues me lo permiten 16 almas pues bueno, vamos dándole aquí si entra, entra, siento bien a ver, eso pues vamos sobre todo la madre que te parió vale suave, suave, suave quería coger el otro vamos a coger la región can you duel wait, wait me, wait me nice, no, tío duel gyrococtor less life tutum tutum eso es el discord creo oh sí sí qué frío hace aquí, Dios mío es que el rango de ataque que tengo no, no, no vámonos no, 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 no no, no no, no no, no no, no no, no vale me hubiese quedado sedida eso no eso no me ha dado pero bueno bueno, es que viene el otro con el stun nos ha tirado el stun así que lo intentaremos quitar vamos a salir ahora un poquito listo ¿lijón tiene duelo? sí si vienes lo matamos pero ya era la verdad es que estamos jugando en una liga muy baja también tengo que decirlo que al igual alguno es noob de esos que no entiende todavía los personajes yo lo que no sé es cómo se ha cogido invoker pero bueno es un invoker como el mío que no sabe jugar bueno, supongo que todo se empieza así ¿no? ok está gastando manadas vale un poquito más de vida nos vendrá bien vamos a ver si hay runa mira, coin mucho stun demasiado, demasiado stun tenían ahí no pensaba que vinieran estos dos detrás del invoker he visto al a este al beastmaster pero de hecho no será importante así no será como para vale después de esto nos vamos a hacer el solitor o nos podemos hacer el dedal vale bueno, eso ya se verá vale la droga la... esta solo ha ganado un duelo, ¿no? sí es que tendría que entrar al gyrocopter poner malla de espinas malla de cuchillas siempre llamo malla de espinas malla de cuchillas ulti y es que se muere es que no hay más eso sí de simple pero por qué vas a subir al... la cadena ah... no no mas par $ign perdiz p at вед her ! los Spirit vale, tenemos la primera parte bien, bien, estamos jugando bastante bien, dentro de lo que cabe draw, si espera que draw compro wars estoy muerto tirale el silencio si lo hubiera silenciado nos podríamos haber salvado pero claro, no sabe lo que es el silencio lo tira cuando le apetece bueno ya tenemos el mailtorn ahora vamos a por el majorling y una vez el majorling al igual nos podríamos hacer en lugar de desolador una hoja sombría no digo que no me gusta la hoja sombría es como muy cerda con este personaje ok, como lo veis tenéis la caja de comentarios? usadla para usadla para comentar a ver, cuál es vuestra willing to go on a sniper lol, ya ha repagado claro que estilo es lo que te cuenta el duelo no, 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 no atrás, atrás vamos a caer 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 ¡Vamos, Rampage! ¡Vamos, Rampage! ¡Qué lástima! La robada, la rampage. GG. Por supuesto que es noob. Vamos para base tranquilamente, cargamos bien y volvemos a la carga. Después de esto seguramente me voy a sacar un cetro en lugar de slowdown. Vamos a llevar un report, vamos, como una catedral de grande. Es un juego de equipo, no se trata de otra cosa. ¡Qué daño tengo! ¿No me lo puedes dejar? Qué huevos tienen la gente, me encanta cuando dicen eso de si no tendrías esto por mi culpa, por mi no sé qué. Dedícate a jugar tu partida y juega en equipo, ¿quieres? En lugar de estar todo el rato buscando. ¡Gracias! ¿ECES? ¡Esto va a ser fácil! ¿Esto va a ser fácil? ¡Suscríbete! Bien. Uy, me mata. ¿Qué haces? Vale, vamos a pasar. Vale. Bien. Vamos otra vez a seguir y vamos a por el centro. El cetrito. Para hacer las múltiples ultis. Vale. Pues nada, no lo hemos podido matar. Lo podríamos haber marcado, pero bueno. Tampoco se me ha ocurrido. Vale. Vale. Bristol está aquí. Vale. 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 Bien. Vale, vamos para atrás. Hemos hecho ahí una buena matanza. Está bien. Vamos a por el cetro ahora. Me queda poquito ya. ¿Qué vale? No te quejes nada. Vale, ya tenemos cetro. Un sniper, cuando va fito un sniper, es bastante improbable pararlo. Pues chaval, nos ha muerto porque Dios no lo ha querido. Necesito el courier, señor. Llega el cetro. Vale. Pues GG, señores. Hemos ganado. Tío, ¿quieres dejar de usar el courier mal, tío? Quiero mi cetro. Al menos para hacer una ulti global. ¿Qué? Un sniper es bastante, un personaje bastante simple. Solamente. ¡Claro. ¡Sin auto! Un sniper. ¡A la frente. ¡A la frente. ¡Claro. ¡A la frente. ¡A la frente! ¡No! ¡A la frente. ¡Están en asistos. ¡A la frente. ¡Há la frente. ¡Sin auto! bueno, triple GG bueno, por lo final no hemos podido sacar el cetro que lo hemos comprado, pero no nos ha llegado así que nada vale, pues vamos a reportar esa draw bueno, 10 puntitos de es que no tengo reportes no me quedan, cero no sé por qué no me deja pues nada chicos a ver el scoreboard, como hemos ido una media de oro de 500 de oro, muy buena media de oro, esta ha tenido más media de oro básicamente porque ha matado más porque farmear no ha farmeado más un poquito más que nosotros bueno, hemos jugado una buena partida lástima del cetro ha sido una una lástima que nos haya llegado para poder probarlo y lástima que este tío también fuera un poco estúpido nos hemos mantenido en cabeza en casi toda la partida, excepto aquí cuando hemos empezado a matar el troll que se ha llevado aquí la cuadra y aquí, pues a partir de ahí ya ha ido el primero así que nada chicos bueno, una partida con sniper bastante buena nada si os ha gustado el vídeo como siempre nos vemos en el siguiente adiós